Quiero que me hagas algunas partes. No se ha hecho nada igual hasta ahora. Quizá no funcione y no puedo pagarse. De no ser por eso, debería estar emocionado. ¿Quién es el paciente? No se sabe de ningún delfín que haya perdido toda la cola y haya sobrevivido. No podemos encontrarme las ganas de vivir. Es un vencedor. Papá, es el niño de la playa, ¿te acuerdas? ¿Cómo va a vivir si no puede nadar? Todos los acuarios del país dicen que es inútil. Eso es porque no conocen a Winter. No puede desayunirte. No puede desayunirte. No puede desayunirte. No puede desayunirte. ¡Muchas gracias por ver el video! Si te atrima esperas de desayunirte. Gracias.